¿Qué tal chavales? Continuamos en la beta de Nioh, espero paséis todo muy bien, pues comenzamos. En el anterior episodio nos pasamos a aquel boss que nos costó bastante, que costó mucho, pero un boss bastante complicado y bueno. Nos queda esta misión, que es misión principal entre las sombras de nivel 12. Si la anterior me ha costado, que es de nivel 5, imagínate esta, sin que vamos a empezarla. Espero que esta me salga un poquito mejor, no pido mucho mejor, pero un poquito sí. Vamos allá. Tengo bastante miedito, me da bastante miedito. Como salgan bosses y tal, ¿complicados tela? No, espero que no. Ahora estaremos como en unas montañas, ¿no? Sí, en unas montañas. Mayo de 1600, Nakatsu. Bueno, pues... Espera, ¿esto a qué nivel está? El 13. No, no lo voy a hacer, no. Y voy a coger esto de aquí antes que nada. Hostia, que siempre se me pasan. Buscar. Bien, vamos para allí. Vale, vigila, vigila que no tengo buena pinta con esto. Bueno, esto no es que sean difíciles, pero aquí sube la dificultad. Lo sabía. Sabía que iba a empezar de esa manera. ¿Qué hace, chaval? ¡Toma y toma! Vale, pero tampoco es ningún problema. El problema es que siempre me olvido llenar el ki. Ese es el problema. ¡Eh! ¡Qué susto! Ven pa' aquí, anda, ataca. ¡Toma y toma! Vale, así. ¡Qué susto más metido, cabrón! No hagas eso, ¿eh? Es malo para la salud, chaval. Toma. Lo maté. Bueno, bien. De momento estamos yendo bien. Esto, si salen estos enemigos al principio. Ningún problema. Bueno, si vienen varios, sí que tengo problemas. Pero con uno o dos, ningún problema. Bueno, vamos a destrozar jarrones. Como en Zelda. Mejor que me incita a jugar más y más. Es que no puedo dejarlo. Es imposible. Vale. Hay este camino. Y hay ese camino. No sé qué camino es mejor. Si este o ese. Voy a ir por este. Pero no me fío nada. Como me salgan demonios. ¡Eh! Cuidado, cuidado, cuidado. Te vas a comer esto. ¡Uy! No le he dado, no. Venga, ataca. ¡No! ¡No! Hostia, me he matado. Me cago en todo. ¡No! Me he caído. Tengo mala suerte, eh. Tengo mala suerte hasta en eso. Venga, voy a intentar. A ver si ya me lo paso. Están estos dos juntos. No me fastidie. ¡Toma! ¡Ay! No le he hecho nada. Me cago en todo. ¡Esquiva! Se van a comer estos. ¡Toma y toma! Bien. Bien, 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 bien. Ataca, ataca. Anda, ataca. ¡Esquiva! Siempre me tiene que dar así. ¡Toma y toma! Bien, lo maté. A ese lo maté. Cuidado, este. Esquiva, vale, bien. ¿Ves? El problema es que a veces te vienen y te atacan a lo bestia. Y a veces no. ¡Toma, adiós! Bueno, adiós no, casi. Ahora sí. ¡Qué asco! ¡Vamos para allí! ¿Qué tengo que pasarme esto? Esta vez... Eh, no, iré por el mismo camino. Me ha salido solamente uno de esos. Pero me he caído por el barranco. Es el problema que hay que tener aquí, ¿eh? Vale, aquí está mi tumba. Vamos. ¡Ey! ¡Hijo de puta! Avisa por lo menos, ¿no? ¡Toma y toma! ¡Toma y toma! Vale, se ha caído el mismo. No pasa nada. Creo que nos mataba, pero hoy mismo se ha caído, pues ha muerto. Voy a curar eso si antes de avanzar. Otra vez. Hasta llenarme la vida. Al completo. Bien. Vigilad, vigilad. Vale. No hay nada, no hay nada. ¿Esto a qué nivel está? Nivel de 14. Vale, bueno, da igual. Vamos a avanzar. Cuidado, esos pájaros no me dan buena pinta. Hay dos tíos ahí. Voy a llamar solamente a uno. A este de aquí. Que venga... ¡No! Vienen los dos. Lo entera. Pues vaya entera. Toma y toma. Bien. Se me ha olvidado de llenar el kit. Ataca. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¿Habéis visto lo que me ha hecho? Me han tirado por la montaña. No. También cuesta, eh. No empieza mal, mal como la otra vez, pero cuesta. Que venga, pa' aquí anda. Vení pa' aquí, ataca. Este, cuidado. Pero gasta más pila, eso sí, eh. Seleccionalo. Toma, toma. Vale, bien, le di. Le di, le di. A ver si viene otra vez. ¡Hijos de puta! Me da la rabia, eh. ¡Toma! ¡Bierda! ¡Ese caso! Pero es que... ¡Toma! Lo maté, bien. Bien, bien, bien. Ahora vas a ser tú el siguiente. Que te quede claro. Tú eres el siguiente. Te he quitado un brazo. Bueno, te he cortado un brazo. Voy a coger la moneda, ¿vale? El dinerito. Siempre viene muy bien. Y vamos a avanzar por esta pendiente que me da bastante miedo. Eh, hostia. Siempre se me olvida que este está aquí. ¡Toma! ¡Jodete! ¡Joder puta! Siempre que me hacen eso me da la rabia. Como a mí me tiren, me voy a cagar en todo. ¡Toma! ¡Uf! Mal lo he pasado ahí, eh. Voy a curar. ¿Vale? Bien, 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 bien. Ahora estamos mucho mejor. No, no, no. Quiero luchar. Y rescato mi tumba. Eso sí. Cuidado los pájaros. Bueno, no gastan mucha vida tampoco. A ver si vienen pa' aquí. Bueno, casi no. ¡Uy! Que hay tres. ¡Hijos de puta! ¿Tú has visto? Hermano. Yo me han violado directamente. Me han violado. Me han destrozado vivo. Toma y toma. Bien. Cuidado. ¡Pues qué puta! Toma y toma. Bien. Siempre se me olvida llenar. No sé qué me pasa que siempre se me olvida. ¡Toma! ¡Ay! Así me gusta. Voy a ir por el mismo camino. No sé, pero es que este camino... Me parece que es el más sencillo seguramente. Aunque tampoco es sencillo. Hostia, siempre pasa eso. Ven pa' aquí, anda. Toma y toma. Y me gusta. Y toma. Acabo tu vida. Nunca te metas con un ser superior a ti. Nunca lo hagas. Porque te va a meter una paliza... Y lo sabes. Ahí no me quiero acercar mucho. Hostia, los pájaros esos te pueden tirar, ¿eh? Tener cuidado. Viene a los dos igualmente. Venga, ataca. Vale, ese lo maté. Ahora este. A este, tontaína. Ven pa' aquí. Ataca. Es que va bien. Toma, toma. Ahora viene el otro. ¿Tú te crees? ¿Pero que el otro qué hace aquí? Ya empezamos con las muertes absurdas. Ya empezamos, ¿eh? Y eso que acabamos de empezar el juego. ¿Qué hace atacando ahí? Hijo de puta. ¿Queréis dejar ya atacar aquí, de esa manera? Aquí sí que he muerto de una manera que no sé yo ni cómo. Nada más digo eso. Que alguien me lo explique cómo he podido morir de esa manera tan absurda. Toma, lo pillé bien esta vez. Esta vez lo he pillado, vamos. De perda. Uno menos. ¡Uy! Espera, seleccionalo. Cuidado, ¿eh? Cuidado que hacen daño, cabrones. ¡Ahí! Bien, 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 bien. Lo maté. Lo voy a curar. Eso sí. Y voy a seguir avanzando. Vamos pa' aquí. Cuidado que aquí siempre hay uno. Esta vez te he esperado, ¿eh? Chaval. ¡Uy! ¡No! ¡No! Hostia, pero si esto está lleno. Bueno, bueno. A ver si consigo ya pasarme este trozo y llegar al siguiente santuario. A ti no le hacen ni daño. Venga, violadme. Violadme. Venga, ataca. Ataca con un valiente. No me maté, me voy a cagar en todo. Pero en todo. Bien cagado. Vale, ahí. ¡Ataca! Va hasta morirlo, ¿sabes? Uy, no lo he seleccionado. Por eso mismo. Atácale. Joder, siempre no hay quien. Lo voy a curar, eso sí. Todavía no ha muerto. Esto es normal. Hostia, ¿eh? A veces no mueren bien, ¿o qué? Cogemos el dinerillo. Que después vendrás bien seguramente. Estoy seguro. Aquí, como siempre. Un mortal de estos. Se va a morir. Se lo está buscando. Bueno, le mata que lo que quiera. ¡Uy! Como ni me hubiese estirado, me hubiese cagado en la puerta. Esto ya no es normal, ¿eh? Ya no es normal. Él no se cae. Yo me tengo que caer siempre. Vamos para allí. Venga, esta vez sí. Esta vez sí. Esta vez sí. Me voy a cagar en toda su puta raza. Los tontos estos. ¿Qué hace? Pero... ¿Qué atacas a mí? Toma, toma. Bien. Y adiós. No, no le he matado, ¿no? Ahí. A los dos los maté. Ahora sí. Mira, aquí había cosa y no la había visto. Mira. Cuenco de agua, yokai. Flecha, cinco de flecha. Vale, bien. Esas cosas vienen bastante bien. Espero que esta vez no me tire el tonto este. Me voy a curar. Como me tires... Te entera. Adiós. ¡Uy! ¡No! Es absurdo, ¿eh? Siempre me pasa lo mismo. Bueno, a ver si ya consigo hacer algo. Porque estamos igual que siempre. Si este juego se complica en momentos. Uy, me ha dado. Maldita sea maldito enemigo asqueroso. Me van a matar con la tontería. Lo que más mezco del juego es el Ikki. Este gran nariz. Ahí. Casi lo mato. Me ataca. Vas a morir, lo sabes. Ahí. Bien. Cuidado que me va a matar, ¿eh? Con la tontería me mata. Con la tontería me mata, ¿eh? Hijo de la gran puta. Me ha esquivado. Toma y toma. Bien, lo maté. Vale, bien. Voy a usar el templecito y así me acudo. En un momentito. Y cojo el elixir que hay en el suelo. Espero que no desaparezca. Espero que no. Vale, tengo 510 de Andrita, como se diga. O Amarita. No sé cómo se llama bien, bien. Ahí pone Andrita, pero mucho le dice a Amarita. Pero bueno. Subir del nivel no puede hacer de momento nada. Interesante y ha desaparecido el elixir. Enhorabuena, ¿eh? Y bien que hace falta. ¿Este qué hace aquí? ¿Dónde ha venido? Toma y toma. No, pero selecciónalo. Toma, adiós. Adiós tu vida. Te lo he dicho. No te metas conmigo. ¿Has querido meterte? O has muerto. Hay otra. Así de claro. El que más me molesta es este. Porque es un hijo de la gran puta. Te tira por este barranco asqueroso. Es el problema. El único problema. Y aquí hay más tumbas. Hostia, cuidado, eh. Cuidado. Ahí ven, pa' aquí. ¿Esto es normal? Sin querer me he caído. Me cago en todo. Venga, aquí yo puedo conseguir esto. Yo puedo y estoy seguro. Algo me dice que yo puedo. Porque soy... Un genio. Pásame estas cosas. Bueno, no sé yo porque... Venga. A quien le guste la saga Souls y tal. Esto se lo pasa enseguida. Porque no vean las hostias que meten estos cabrones. No vean las hostias que meten estos cabrones. ¿Qué es esto, eh? ¿Tela? ¿Tú te crees que esto es normal? Adiós. Toma. Bien, lo maté. Cogemos el elixir. Ahora sí. Y me voy a curar. Porque si cojo el templo... El santuario, como le quieras llamar... Me curo. Bueno, vamos a seguir. ¿Y estos dos qué hacen aquí? Si se pueden salvar. A ver... Ah, vale, que aparecen. Vale, 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 vale. Que no había caído. No puedo coger el templo... Si no, tengo que volver la mente. Qué pena. Aunque me cure la vida, pero no puedo. Ya decía yo. Ahí. Ya lo he matado. Bien. Me voy ya de aquí... Si no, seguirán apareciendo. Como coja otra vez el santuario. Cuidado aquí. Vas a morir. Venga, abajo. Ahora sí. Ahora te he tirado yo. El tete te ha tirado. Cogemos la tumba, vale. Cogemos la tumba. Ven para aquí. Vale, que venga ese. Esto se ha caído solo, eh. Yo no he hecho nada. Esta vez no he hecho nada, eh. He movido un poquito para atrás. Solamente un poquito. Y me he caído. Esto ya no es de lógica, eh. Voy a matarlos. Se van a cagar en todo. Toma, toma. Bien. Ahí. Te maté. ¿Tú quieres también? Vas a morirlo, ¿sabes, no? Está eliminado. Bien. Cogemos todo. Eso sí, el Elixir. Que bien viene el Elixir, eh. Me encanta. Las pociones. Cuidado aquí, como siempre. La idea es que se caiga el vacío. Esa es la idea. Pero el problema es que yo me caigo con la más mínima que me ponga al lado. Ellos no. Ellos están en el filo como si nada. Estoy yo en el filo. Al vacío. Tela, eh. De momento, la única dificultad de este sitio es el vacío. Esa es la única dificultad. Estoy viendo, eh. Toma y toma. Bien. Vas a morir. Vas a morir. Y tú mismo lo sabes. A los dos a la vez. Bien. Eso sí, al juego decir que le tengo más práctica que antes. Antes con la mirada ya me mataban. ¡Uy! Pues que siempre se me pasa esto. ¡Venga, ataca! Una mala suerte y toque no le doy a él. Toma y toma. Bien. Ahí. Ya lo he matado. Me voy a curar. Eso sí, que tengo cinco Litzir. Le voy a dar cuatro. Y esto de aquí, cuidado, que con la más mínima uno se cae. O la más mínima. A ver si viene el otro. A ver, el que más me interesa es al otro. Ese de ahí. No, ese no. Uno que viene por aquí. Que me ve y me ataca. O ese, ese. Creo que ese, ese, ¿no? O no. Puede ser que no. No sé por qué no viene ahora. Ahí viene, ahí viene. Es este, es este. Es si me ve. Si me pongo aquí, me ve. Cuando me vea, que me ataque. Ya me ha visto. Cuidado. Cuidado que no quiero que me pase lo de siempre. Me han visto todos, pero me cago en todo. Toma. Toma, toma. Uno se ha caído. Creo. Vale, he matado a alguno. Ahí. Bien. Alguno he matado. ¿Los he matado a todos? Hostia. Pero qué puta suerte tengo, eh. No sé ni cómo los he matado. Me voy a curar. Bueno, por lo menos han muerto la gran mayoría. Vigila al arquero. Ese de ahí. Empaquíate acá. Cuidado que este... Estas flechas hacen más daño. Estas flechas sí me hacen daño. Espera, que no me he cubierto. Vale, vale. Súbete. No los selecciones. Déjalo ahora. Cuando yo te diga, lo haces. Venga, ataca. Vale, bien. ¿Quieres luchar? Vas a luchar. Ni un... Cantor... Nada madura. Nada. Vamos. Cogemos flechas. No madura nada. Vamos a entrar aquí. Abrir. Parece que esta puerta está cerrada. Está cerrada. Vale. Eso quiere decir que por ahí no puedo pasar todavía. ¿La puedo romper o algo? No. No se puede romper. Qué pena. Que a lo mejor se puede romper o algo. No sé. No puedo llevar más de este objeto. Ok. Pues vamos a ir por aquí. ¿Podemos ir? Sí. Por aquí hay otro camino, ¿no? Sí. Hay otra entrada. Vamos a abrir. Cuidado. Cuidado. Que este me ha sorprendido. Ahí, bien. Perfecto. Toma. El flor se ha eliminado en un momentito. De nada. Hay que tener cuidado porque te sorprenden, ¿eh? Como no te des cuenta, te meten unas hostias calucinas. Me voy a curar. Ya que estoy. Bien. ¿Hay alguien aquí? No, de momento no. De momento hay paso libre. Pero en esa esquina puede ser. Cogemos la piedra espiritual que todavía no sé ni pa' qué es. Por aquí no hay nada. No hay más salidas por esta cueva. Mira, un erichi. Viene perfecto. Vamos a buscar otro camino, entonces. Si por aquí no hay nada, entonces tenemos que coger otro camino. Por aquí es donde hemos venido, ¿no? Sí. Vale, entonces hay un camino también por aquí. Ven pa' aquí, anda. Ven solo. ¡Uy! Dos. Cuidado. Son muy peligrosos. Toma y toma. Bien. Cuidado. Cuidado. Toma. Cuidadito, ¿eh? Cabronazo. Van a morir los aves. Toma. Bien. Hostia, ¿eh? Qué mal lo he pasado ahí, ¿eh? Me voy a curar. Ya que estoy. Qué mal lo he pasado, ¿eh? Digo, por un momento aquí me matan. Y tengo que volver allí. Como que no, ¿sabes? Es mucho palo. Volver hasta aquí es mucho palo. Aquí hay más peña, estoy seguro. Y habrá bastante porque hay un montón de tumbas. Ay, no, espera. Ven pa' aquí. Chaval. Pero, ¿quieres atacar? Tonto, ¿eh? Vale, bien. Me he hecho daño, por lo menos. Que no veo muy bien. Toma. ¿Lo he matado? Sí. Para ese de ahí. El cabronazo ese viene a atacarme. Toma. Bien. Y encima es que gastan aquí un montónaco de vida. Ya está. Ahora sí lo he matado. Menos mal que primero he matado a ese. Cogemos el Elite Seed. Lo voy a curar. Ahora sí. Bien. Por aquí hay más peña, estoy más que seguro. Es que no sé. Es que me da miedo girar. Alguien viene. Alguien viene. Estoy seguro que alguien viene. O no. O sí. No lo sé. Porque ha sonado la música. Algo así. Voy a ir por aquí. ¡Ey! El arquero. ¿Dónde está? Mira, si está aquí. Ven para aquí, anda. ¿Quieres venir para aquí? Deja de joder. Ven para aquí. Ataca. Como un hombre. Toma. Lo maté. Cogemos todo. Qué calor hace, eh. Tela. ¿Y esta manivela qué es? Moverse. ¿Qué es esto? Tengo ni idea. ¿Qué hace? Ha bajado algo, ¿no? No sé ni lo que ha hecho. Bueno. No sé qué camino coge. Es que hay tantos caminos. Un montonaco de caminos. Que venga ese para aquí. Ataca. Anda. Ataca. No. Por aquí hay otro. No vayan a matarme. Uy. De qué poco me ha ido. Ven para aquí. Toma y toma. Bien. Voy a curar eso, ¿sí? Ataca. Cuidado. ¡Uf! ¡Bien! Qué mal lo paso. Que te hacen sufrir, eh. Estos cabrones. Ven para aquí. Ven para aquí. Ataca. Ataca como un hombre. Es que... Si no lo selecciono, es que... Unos mamones me pueden tirar. Abajo. El mismo se ha matado. Me da miedo caminar. Vamos a ver esto. Vamos a buscar. Vale. Antídoto. Ya tengo al máximo. Eso creo. Vamos. Ah, vale. Está en la entrada para llegar a la otra banda igualmente. Vale. Nada, entonces. Vamos por aquí despacito. Por aquí hay alguien. Ah, pues no. Vamos a buscar aquí. Buscar. Talismán de señal. Vale. Y este cofre no hay nada. Muy bien. Ya lo han saqueado. Los malos. Vaya camino más fino. Uy. Casi me tiran los cabrones. Cuervos. Me voy a curar ahora. Mira. Otro templo. Vale. Bien. Bien, bien, bien. Hemos avanzado bastante, eh. Joder. Pues lo hemos hecho bastante bien este camino. No hemos muerto, eh. Y eso que lo he intentado varias veces. Pero no me ha costado tanto como el primer capítulo que me costó. Y el segundo que me costó eternidades. O bueno. Aquí lo vamos a dejar ya después de un episodio de media horita. Si os ha gustado el vídeo, dadle un pedazo de like. No os olvidéis de este pedazo de like. Y suscribiros a mi canal para que siga subiendo vídeos de este tipo. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente vídeo de la beta de Nioh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!